Este es el catenacho creativo No, el catenacho está en el esquema Era un sistema para obtener Cuanto menos la niederlage Y jugar en contra el taco Y vincere jugando en contra Doble teta todo el como emo pipi Estoy aquí para seguir queriéndome a mí No estoy para ti, yo ya no, olvídate Chichi, vengo, tochila, mi vaina, no jodas, free Todos quieren meter la mano en el sobre Todos quieren ser más capos que el Tony Yo soy el don en mi cuesta, en Usera Entre Glorieta de Cádiz y Puente de Praga Al otro lado de Manzanares, con mis fieles Sigue la guerra todo el día con nacionales Tratos en bares, en trumo y traga perras Pequeños trappis todo el rato pensando en cheles No hay nada que hacer, sino pasta Iba la ruina, tirar pa'lante Deprimido aunque duela Así sigo siendo yo, así como suena Estrictamente realidad de la buena Solo de familia, click, clap, doble teta, pum Yo represento el rollo que quieres tú Estoy tranquilo, si hay que flipar Se me flipo, topa mi equipo Ya clásico como los Bulls En ley antigua lo que traigo es rabia Lo que más vale de mí es mi palabra Solo en noventa mi vida y sus vainas Se juzgo en camisa, chinitos y rumanas Me cuadra sólida en defensa Cate Nacho, será vuelve a la brecha Por mis hinchos, living reckless Como uno, dos, ocho Lo necesito, niño, no es capricho Me cuadra sólida en defensa Cate Nacho, será vuelve a la brecha Por mis hinchos, living reckless Como uno, dos, ocho Lo necesito, niño, no es capricho No busqué pintas aquí, busca la esencia Yo estoy elegante, frecuento calle 30 En la orilla, enfrente del parque Larganzuela Juego y arriesgo, niño, chico, el abuela Vuelvo a la cancha, después de meses a la sombra Chequea, engánchate Echar de menos esta mierda Seria, escrita, quemo la pista Primo, pa' ti la fama, pa' mí la pasta Ahora me sé cada rincón, cada esquina sucia He estado en cada callejón, en cada plaza Me sé las trampas de cada lado, de cada barrio Todo anciano y somos guarrio, con malas caras He visto ratas, creciditas Salir por patas, a la mínima que se complica No sois pa' tanto, en verdad, maricas Mucho ladrar, poco morder, ahora critica Acostumbrado a ser culpable siempre A ser el malo en todos los lados, compare A estar metido en los fregaos todo el día Mamá, todo jodía, bregar con policías No hay amor gratuito en la calle Da igual lo que hables y da igual lo que calles Te va a marcar cada tiro que falles Cada mal paso, cada ficha que no mueves Me cuadra sólida en defensa, cate Nacho Usera vuelve a la brecha, pon mis hinchos Living reckless como uno, dos ochos Lo necesito, niño, no en capricho Me cuadra sólida en defensa, cate Nacho Usera vuelve a la brecha, pon mis hinchos Living reckless como uno, dos ochos Lo necesito, niño, no en capricho Housing, mi mujer Creo que va a la brecha, pon mis hinchos Libro de la flama, y hunting, no en capricho La flama, yaounced, catechando por ponerme en solo Gracias por ver el video.